¿Y qué pasa este horario? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Horror Random Lock Y bueno, vamos a continuar, ¿no? Al final he puesto al equipo de Kanto, de Yoto quiero decir, he puesto al equipo de Yoto en Kanto Porque es que si no voy a perder el lock en cualquier combate, es que contra Misty perdimos 3 Pokémon Y contra Erika en el último episodio perdimos 4, así que vamos a frenar esta sangría con un equipo top ¿Vale? Con un equipo top que vuelve Con Crobat, con sí pero no, sí pero no, es un grande tío, es grandísimo, es el mejor tío Con Álvaro II, que ha sido de los pocos que ha aguantado de Kanto Con Cerviño, que igualmente es de los únicos que ha aguantado de Kanto Con... joder, es que le estoy dando a la derecha para que se mueva a la derecha, pero no, es hacia abajo Con SIEVO, que empezó siendo un no Evo, después con el Pokésab lo pude evolucionar a Magneson Y es un grandísimo Pokémon también Con Venegas II, que poco hay que decir de él Y con III, con III Tres iniciales, ahora de repente nos encontramos con tres iniciales Un Magneson, un Crowdown y un Crobat Además de los tres iniciales que son Torterra, Sceptile y Typlosion Tenemos un equipazo Vale No tuve que es, por favor Tenemos un equipazo y con este equipazo que tenemos, espero que no haya más bajas Claro, espero, ya después habrá que ver qué pasa ¿A dónde vamos a ir? Sinceramente no lo sé Sinceramente no lo sé Vale, tenemos que ir a... tenemos que ir aquí ¿Vale? Tenemos que ir a Ciselas Espuma Que es donde está el séptimo líder del gimnasio Podemos ir por aquí por Ciudad Fucsia O podemos bajar desde Ciudad Plateada Y ver aquí el Bosque Verde Unas cuantas rutas en las que podemos capturar Porque sí, no he capturado en esas rutas En la Ruta 2 creo que sí, pero en el Bosque Verde no, lógicamente En Ciudad Verde tampoco he estado, así que no En la Ruta 1 tampoco, en Pueblo Paleta Ruta 21 Y en la Isla Canela también, Ruta 20 Hay bastantes sitios donde capturar, ¿vale? Todavía no está muerto el bloque Pero... Pintaba mal, pintaba mal, sinceramente Aunque, sinceramente, ahora con el equipo que tengo No me hace falta capturar ningún Pokémon Pero bueno, si me dan un Dragonite Un... no sé, un... un Metagross Pues tampoco lo voy a rechazar, ¿no? Eh... no sé por qué estoy subiendo Si tengo que bajar No lo sé Así que nada, estamos en Ciudad Plateada Y vamos para abajo Eh... vamos a hacer el recorrido inverso Al comienzo de... de Pokémon Rojo, vaya Eh... podría saltarme el Bosque Verde Porque claro, si voy por el Bosque Verde Espérate, espérate Espérate porque el tema niveles también está jodido, ¿vale? Porque los he subido de 58 El máximo de Blaine está de 59 Es lo que quiere decir que mis Pokémon no pueden subir a 59 A ver, ¿qué Pokémon ponemos aquí para... para... para intentar capturar? Eh... vale, han aprendido varios ataques Sí, pero no ha aprendido golpe aéreo Que se lo he quitado por ataque a la Eh... tiene la misma potencia Pero golpe aéreo no falla nunca, así que... Es un mejor ataque Eh... Álvaro II Ha aprendido placaje eléctrico Le he quitado a Humareda ya que tenía llamarada Y bueno, pues ahí está, ¿no? Placaje eléctrico Un ataque físico potente Y tipo eléctrico Que no está nada mal Eh... no sé si alguien más ha aprendido algo Eh... diría que no, sí Tercero ha aprendido Hypnosis Y es por ello que lo voy a poner de primer Pokémon Para ver que nos sale en el Bosque Verde ¿Qué podemos capturar en el Bosque Verde? Pues un Caterpie, por ejemplo, ¿no? Primer Pokémon de ruta En el Bosque Verde Hostias, tío Hostias, tío Me estás vacilando Vale, a ver Es un Pokémon que ya he tenido Vale Eh... es un Pokémon que ya he tenido Lo que quiere decir que puedo capturar a otro No, no puedo huir Pues lo mato Eh... es un Pokémon que ya he tenido Silcum Eh... Así que podemos capturar a otro, ¿eh? Vale Estaba de cachondeo con lo del Caterpie Y me sale un Silcum Primer Pokémon de ruta es un... Qué culo Lo voy a llamar Karma Sí, porque esto es el Karma Me estaba riendo yo de aquí del Caterpie Y... y me sale un Silcum Y después un Kakún Bueno, pues hemos hecho una gran captura en el Bosque Verde Eh... No, es mentira Lógicamente es mentira A ver, aquí hay un objeto, ¿verdad? ¡Fósil Domo! No es el primer fósil que tenemos Pero es que no sé Creo que no se puede hacer nada con los fósiles en este juego Vale Eh... voy a poner un Repelente Bueno, no, 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 no No voy a poner un Repelente Voy a ir así Y a ver qué encuentro A ver qué me podría haber salido Porque me ha salido un Silcum y un Kakún, ¿eh? Un Goldings Vamos a ver un Pokémon diferente más Y... 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 Y meto... meto Repelente Vaya Cardo Por cierto, espero que no se le agrae mucho el vídeo Eh... A partir de la siguiente serie voy a quitar la cámara, ¿vale? Voy a quitar la cámara porque no puede ser esto Un Sanker Vale No había nada bueno en este Bosque Verde Tampoco me voy a quejar del Kakuna ¡Banda Focus! Bueno, Banda Focus Vale, sí Me gusta ¿Dónde está la Banda Focus? ¿La Banda Focus? Esperad un momento, es que tampoco... Espero que sea lo que... Lo que yo estoy pensando que es Lo de que te deja un PS, ¿no? Te deja un PS, tío No te matas ¿Dónde está la Banda Focus? Ah, que ya tenía una Vamos a darla, tío Vamos a darla Nadie tiene Banda Focus Pues se la damos a Álvaro II Para que no muera de un golpe Y la otra se la vamos a dar a Cerviño Se lo han ganado Se lo han ganado, eh Tengo que decir lo que se lo han ganado Los dos Vale Eh... Paso a ir por ahí Vamos a meter un Repelente Y me está tocando los huevos Lo que sale ahí en el OBS Bueno, ahora justo se ha quitado el mensaje Pero vaya, sale todo el rato Ahora la próxima vez que salga Lo leo Máximo Repelente Vamos a pasar el Bosque Verde este Y... Lo que decía Mis Pokémon solo pueden subir un nivel más Ahí hay un objeto Ya queda lejos Ya queda lejos ese objeto Sobrecarga al codificar Considera bajar los ajustes de vídeo O usa una configuración de codificador Más rápida Eso es básicamente lo que dicen ahí Eh... Paso completamente Eh... A ver, a ver, a ver Mira para acá Y vuelve a girarte Gírate Gírate Vale Gírate ahora Vale Eh... ¿Tú también te giras? ¿O qué? No Pues nada, no se gira Vale Eh... Vamos a llegar a Ciudad Verde Vale Aquí está el octavo gimnasio Pero todavía no nos podemos enfrentar a azul Porque azul no está aquí Lo que sí podemos hacer es capturar un Pokémon Eh... Con la caña O usando surf Pero si tengo la caña No, no tengo ninguna caña Pues... Tengo surf Pues tengo surf Pues nada Pues con surf Con surf Si no tengo caña Vamos Venga, segundo Vamos a darle aquí Tengo repelente, ¿verdad? Tengo repelente, ¿verdad? Tengo repelente, ¿verdad? ¿Repelente? Vale ¿Vale? Primer Pokémon del Ciudad Verde es... Un... La Miao Eh... La Miao A ver, por Uli... No es un mal Pokémon Pero a mí no me gusta No me gusta No me gusta nada Me hace ida y vuelta Nada Eh... ¿Qué moto le ponemos? Da igual Mira Ese moto lo vamos a poner Da igual el moto que yo ponga Porque no voy a utilizarlo Eh... Podría tener ahora mismo Un equipo de canto Porque mi idea original No sé si ya la dije Supongo que sí Era hacer un equipo de canto Otro de Yoto Y para enfrentarnos a rojo Juntar los dos equipos ¿No? Pero claro Con la de muerte es que... Con la de baja es que está habiendo En canto Vamos a ir mejor con el equipo de Yoto A asegurar Porque si no se puede liar Vale, vamos a... Vamos a curar Y nos vamos a ir ahora a la tienda Vamos a comprar Ultra Balls Que no tenemos Y ahora hay más rutas Hay más rutas en las que podemos capturar Y en las que espero que no nos enfrentemos a entrenadores Sinceramente Espero que no Espero que no Porque los Pokémon más justitos de nivel Y... Quizá los debería haber puesto al 57 Pero claro Una diferencia de dos niveles Realmente se nota bastante Se nota bastante Parece que no Pero se nota Vamos a ver que tiene este hombre aquí Solo tiene vallas No, solo tiene vallas Nada, solo tiene vallas Pues nada Pues si solo tiene vallas Pues nos tendremos que aguantar A ver, vamos a comprar como 17 ¿No? Para tener 20 en total Vale Listo Venga, hasta luego Que sí, que sí Adiós Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... A Ciudad Plateada A Ciudad Plateada, digo A Pueblo Paleta, vamos A Pueblo Paleta Vamos a la Ruta 1 Vamos a capturar un Pokémon En la Ruta 1 Y nos vamos a... A Pueblo Paleta Espero no tener que enfrentarme A ningún entrenador Ese de ahí no me va a pillar Y primer Pokémon de Ruta Que es... Un... Tranquilidad Que yo ya he tenido a Ariad Ese guau Ese guau Ya lo tuve Vale, vamos a... Voy a seguir avanzando Porque sé que en algún momento Me va a salir un Pokémon Me va a salir justo aquí En la entrada Pues si no me sale Vuelvo para acá Ya ves, todo el problema Primer Pokémon de Ruta Que es un... Lediva Madre mía ¿Cómo estamos hoy? Lediva Kakuna Y Glamiago ¡Qué trío! ¡Qué trío! ¡Qué trío! ¡Qué trío! Trío Pues trío Lo llamo trío, tío ¡Qué trío! ¡Qué trío! De Pokémon me han salido Y esperad Porque todavía no ha acabado el episodio Todavía podemos capturar En Pueblo Paleta Todavía podemos capturar En la Ruta 21 Madre mía Lo que nos espera Estamos en Pueblo Paleta ¿Vale? Esta zona de Surf Es de Pueblo Paleta Vamos a ver qué sale Primer Pokémon de Ruta Que es Ni más ni menos que Kabuto Bien, bien, bien Kabuto sí Kabuto sí Kabuto sí ¿Por qué está volando? No sé por qué está volando Pero da igual Es Kabuto Kabuto es un buen Pokémon Vale, vamos a dormirlo Joder, a la primera Tercero Eres la hostia La primera hipnosis que haces Y la das a la primera Kabuto Kabuto Te la estás jugando Kabuto te la estás jugando Kabuto Uno Dos Tres Cuatro A Kabuto parece que le gusta Un poco más despacio Porque antes estaba ahí Con el Con el fast forward Del emulador Le gusta despacio Le gusta despacio Vamos a llamarlo así Despacio Despacio Vamos a llamarte despacio ¿Por qué? Pues porque Tampoco tengo yo muchas ideas Aquí para los motes Y si no me dejáis Motes en los comentarios Pues Me toca tirar de De tonterías Como estas Kabuto no es mal Pokémon ¿Eh? Kabuto no es mal Pokémon Ruta 21 21 No me quería enfrentar a nadie Quería capturar un Pokémon ¿Qué me tiene? Un Monkey Eh Monkey toca los huevos Vamos con la esfera oral Venga fuera Monkey Gengar ¿Qué tengo para Gengar? Vale Es que ahora me tengo que acostumbrar También un poco A los A los ataques Que tienen los nuevos Pokémon Bueno Son nuevos Pero antiguos Pero Ya me entendéis ¿No? Vale No me quita nada La bola neblina La bola sombra Va a reventar a ese Gengar Listo Bien Mientras no suba mucho de experiencia Está bien Primer Pokémon de la ruta 21 Que es Ni más ni menos que un Clefairy Joder Es que Es que tío Solo me ha salido un Pokémon bueno Que es Kabuto Y tampoco te creas Que nada del otro mundo Un Clefairy Otra hipnosis Que da Madre mía Eres la hostia Tercero Eres la maldita hostia Captura Clefairy No toques los huevos ¿Se ha despertado? ¿Se ha despertado en un turno? Y lo capturo ahora Sin estar de dormido Clefairy ¿Me estás vacilando? Eh Sí ¿Por qué sí? Porque sí me está vacilando Me está vacilando en toda mi cara Me está vacilando en toda mi cara Madre mía Me falta Me falta Me faltan ideas para los montes Me faltan muchas ideas A ver Vamos a usar un repelente ¿Dónde está el repelente? Aquí Máximo repelente Y vamos a llegar a Isla Canela ya Por favor Vale Vamos por aquí Madre mía Eh Por cierto Estoy jugando Eh Jugué hace poco al Pokémon X A 3S Y Y Y hoy Hoy he terminado la octava medalla En el Rubio Maiga Bueno hoy Yo estoy grabando esto el día 25 ¿Vale? No sé cuándo lo subiré Pero vaya que Hoy he terminado la octava medalla En el Pokémon Rubio Maiga Y Nada Pues solo me queda la liga ya La liga y todos los eventos que hay después de la liga en ese juego Que al parecer son bastantes Eh Bueno aquí me está contando su vida Me está contando su vida Venga Si 5 ¿Cómo que 5 me da ya ese canto? Estás viendo la cara que se me ha quedado ¿no? Las caras de gilipollas que se te quedan Cuando te das cuenta de que te tienes que enfrentar a Sabrina y no a Blin Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a curar aquí para que se guarde el centro Pokémon y pueda volar aquí Y nada Nos vamos a por Sabrina ¿Veis? ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada ¿verdad? Realmente se ha pasado algo Eh Dejadme un momento que me iré Vale La cagada es importante La cagada es importante No me he dado cuenta tío Vale Eh Vale, vale, vale Ya he mirado lo que tenía que mirar Eh Vale No sé por qué estoy diciendo vale Porque es que No Valer no vale nada Eh He subido a los Pokémon demasiado ¿vale? Claro, los he subido pensando en Blin Y no en Sabrina Lo que voy a hacer es Bajar a los Pokémon de nivel Vuelvo Y nos enfrentamos a Sabrina Porque la cagada La cagada ha sido monumental A ver, ya estoy aquí otra vez Eh La he liado pero Pero sin parar Uno detrás de otra Eh Primero poniéndolos a nivel 58 Después he intentado bajarlos Y no se puede No tengo un archivo guardado De cuando estaba a menos nivel Por lo que Eh Se tiene que quedar a 58 ¿Cuál era la solución? Pues coger otros 6 Pokémon del equipo Y Y luchar contra Sabrina Con ese equipo ¿no? Eh Eh ¿Qué pasa? Que los he subido Estando dentro del PC ¿Vale? Y Claro Estar dentro del PC Eh Es como si Como si no Le faltan los EPS ¿Vale? Le faltan los EPS No han conseguido los puntos esfuerzo ¿no? Creo que se llaman O algo así Eh Entonces Las estadísticas no han subido Y Tengo a Pokémon a nivel 55 Con estadísticas De Pokémon De Pokémon de nivel 10 15 20 Tampoco han evolucionado Y al evolucionarlo Eh Si los evoluciono Tiene que ser Estando dentro del PC Porque ya no los puedo bajar De nivel 55 Y si los pongo a 56 Ya es más nivel que Sabrina Entonces Si los evoluciono dentro del PC Evolucionan Pero siguen teniendo las estadísticas Como si fuese La primera evolución Y encima Como si fuese Una primera evolución Con un nivel bajo Eh ¿Qué pasa entonces? Pues que voy a jugar con mi equipo Y ya está ¿Son 3 niveles más? Si Son 3 niveles más Pero Me he equivocado Me he equivocado Y La única solución que hay es esta Jugar con este equipo Porque es que coger otro Es que no tengo otros 6 Pokémon para coger ¿Vale? No tengo otros 6 Pokémon para coger Eh Vamos con este equipo Lo siento mucho Ha sido fallo mío No me voy a enfrentar a ningún entrenador ¿Vale? Solo me voy a enfrentar a Sabrina Así que Eh Ya está A ver si la vieja Mira para otro lado Vale, gracias Aquí no hace falta Enfrentarse a nadie Ya Ya lo sabéis Y si no lo sabéis Lo digo yo Si vais así De uno a otro Eh Arriba abajo Al final acabáis Llegando a Sabrina Así que Eh Simplemente tenemos que esperar A que miran a otro lado Y ir pasando por aquí Fallo mío Fallo mío Fallo gordo Eh Si con suerte Sabrina Tiene un equipo malo Y es fácil el combate Pues Podríamos decir que No llevo ventaja Aunque si la llevo Si la llevo Pero en el caso de que Fuese un combate fácil Pues Espero que me paséis un poco la mano Vale Eh Señora ¿Me dejas pasar? No me fío No me fío Vale Mira para otro lado No sé cuánto me queda para llegar No tengo ni idea Es el problema De no saberte el camino E ir haciendo esto Vas a llegar Pero no sabes cuándo Bueno ¿Qué tal estáis? Bien, ¿no? Supongo A ver Dime que aquí Ya llegó a Sabrina No No llegó a Sabrina Por aquí Me tiene que quedar poco Vaya Bueno Pues Pues Vale Ya está aquí A ver ¿Con quién salimos? Vamos a salir con Álvaro II ¿Vale? Eh Falla o mío el tema de los niveles Falla o mío el tema de los niveles Esto Realmente no se puede hacer Pero No hay otra solución No hay otra solución Si cojo 6 Pokémon del PC Ahora mismo Y los pongo a 55 Bien hecho No gano el combate Porque es que No me quedan Pokémon buenos ¿Vale? De hecho Ese exteto que había cogido Era bastante flojo Pero bueno Ahí está Sabía que vendrías Hace 3 años tuve una visión de tu llegada Tú lo que quieres es mi medalla No me gusta luchar Pero mi deber como líder Es conceder medallas A todo aquel que se las merezca Como eso es lo que quieres Te mostraré mis poderes psíquicos Pues vale Pues muy bien Sabrina Muy bien Muy bien Sabrina Muy bien La he cagado Sabrina La he cagado y te voy a reventar 3 Pokémon tiene A ver Dime que tienes un Caterpie No Manectric A ver Manectric No era un problema ¿Vale? Esto es una realidad Manectric No era un problema A Manectric Psicorrayo Psicorrayo Golpe crítico ¡Hombre! ¿Para qué voy a tener suerte yo? Vamos a ver lo que le quita la llamarada A mitad de vida Vale Pues otra llamarada Le quito otra mitad de vida ¿Has oculto? ¿Qué es esto? No sé qué es Pero no me ha quitado nada ¡No falles! Psicorrayo No me hagas crítico No me hace crítico Y esa llamarada Va a matar a Manectric Vale Quedan Quedan dos Tauros Tauros Vamos con tercero Que tiene la esfera oral Además Tauros es físico Lógicamente Puño Meteoro No me debería quitar mucho Puño Meteoro Nada Es poco eficaz No me debería quitar mucho La esfera oral Lo va a reventar No lo mato de una Lo voy a matar de dos No me usa otra vez Restaurar todo Sí, si me usa otra vez Restaurar todo Pues otra esfera oral Y lo va a matar Lo va a matar No lo va a matar Y si no usa restaurar todo Lo mato yo ahora Contoneo Cuidado Cuidado al contoneo No falles Bien, no fallas Madre mía Mata A cinco Tauros mata Vale Bien Bien Y queda un Captur ¿En serio? Ya está Vale No sé con quién voy a ir Ojo A ver A ver A ver Que tampoco es tanta tontería El Captur este Tampoco es tanta tontería Podría ir con sí Pero no Podría ir con sí Pero no Que tiene la ida y vuelta Tiene el golpe aéreo Y tiene Tiene de todo Tiene de todo Tiene rayo y hielo también Vamos con rayo y hielo Señuelo No sé qué hace el señuelo No hace nada el señuelo Dos rayo y hielo Van a matar a este Captur Ya está Pues ya está Un gimnasio fácil Eh Hemos tenido el problema Y ya Hemos tenido el problema Pero yo creo que Con los Pokémon a nivel 55 Ganaba Sobrado el combate ¿Vale? Ganaba sobrado el combate Ese Manectric Moría de dos llamaradas Sí o sí Bueno A lo mejor no moría de dos Pero sí de tres El Tauros Moría de dos esferas aurales Seguro Y Y este Captur No iba a morir de dos rayos hielo Si no Golpe aéreo El otro Me había hecho señuelo Es una tontería El Tauros además Me ha hecho contoneo Además he tenido la suerte De golpearle ¿No? Si me hace contoneo de primera Si le golpeo A la segunda Con la esfera aural Mato a cinco Tauros seguidos En fin Un poco ahí Adulterado Adulterada la medalla La medalla adulterada Lo siento mucho Lo siento mucho Sé que esto no se puede hacer De hecho Debería Cancelar el bloque Por así decirlo Pero no lo voy a hacer ¿Vale? Que queda poco Ha sido un fallo De hecho he intentado Bajar los Pokémon de nivel Pero es que los Pokémon Lógicamente no pueden bajar de nivel Pueden subir Todo lo que quieras Pero bueno Hasta el cien Pero bajar no pueden En fin Nos da una MT Que ahora veremos cual es Que tiene intercambio No es intercambio No es intercambio ¿Qué MT es? Será alguna tontería Como siempre Pero bueno Vamos a verla Ojo testalazo Bueno pues no es ninguna tontería Testalazo No es ninguna tontería La puede aprender Cerviño y Ciego Ya veremos Ya veremos Si lo aprende alguien Finalmente o no Vamos a salir del gimnasio Vamos a ir a curar Y no Bueno No vamos a ir a curar Nos vamos a ir directamente Ya a Isla Canela Para el siguiente episodio Estar por allí Ya preparándonos Para conseguir La La séptima medalla Gran cagada la mía Gran cagada Desde aquí Pido disculpas Y espero que no vuelva a ocurrir Espero que no vuelva a ocurrir Tío De verdad pensaba Que ya solo me quedaban Blaine y Gary Pero no Me quedaba también Sabrina En fin Curamos al equipo Voy a enseñaros Voy a enseñaros Lo que decía Para enseñaros Que no No estoy mintiendo Y vais a ver Que estadísticas Tienen Que no No tienen estadísticas Estadísticas buenas Para nada Quizá no son las de los niveles bajos Tienen a lo mejor Las estadísticas Un poco subidas Pero no son estadísticas De Esto no son estadísticas De un Peliper Nivel 55 No lo son Ni estas son estadísticas De un Chering Ni estas de De un Kabutops Han subido las estadísticas Tío O parece que han subido Las estadísticas Ahora de repente Antes no tenían Tantas estadísticas Pero de todas formas El tema ataques También no han aprendido Ataques Este es el sexteto Que había cojo No han aprendido Ataques Los EPS Lo tienen muy bajos No se si eso Se puede subir O algo En fin La he cagado yo Y ya está Asumo las consecuencias Las consecuencias Por eso Es la derrota Del bloque En fin Voy a seguir jugando De todas formas Si pierdo un combate Después Pues pierdo Y ya está Y si no pues Tampoco lo puedo dar Como 100% ganado Por esto En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós